La década de los 60 en los Estados Unidos Dejó un legado ciertamente contradictorio En este periodo se cometieron una gran cantidad de asesinatos políticos de alto impacto Como los de los hermanos John y Robert Kennedy Malcolm X y Martin Luther King La tensión entre Estados Unidos y la ex Unión Soviética Se encontraba en su punto álgido tras el inicio de la llamada Guerra Fría Y el conflicto en Vietnam se tornaba cada vez más insostenible Al mismo tiempo varios países condenaban la posición bélica de los Estados Unidos Y nacieron movimientos contraculturales como el hipismo Los cuales supusieron una masiva oposición Principalmente por parte de los jóvenes Que poco a poco fue sumando adeptos y tomando fuerza El movimiento hippie cobró una enorme relevancia Apuntando a un cambio de mentalidad en torno a la llamada Revolución de las Flores En donde se postulaban conceptos como la anarquía pacifista La diversidad sexual y la preocupación por el medio ambiente Repudiando cualquier tipo de acto violento Sin embargo algunos autores han indicado Que tras los asesinatos cometidos por la familia Manson A finales de los años 60 El hipismo sufrió un duro revés Del cual jamás podría recuperarse Los mediáticos crímenes cometidos por la agrupación liderada por Charles Manson en California Terminaron de golpe con la inocencia del movimiento hippie Dejando en evidencia que actos monstruosos como los llevados a cabo por Manson y sus seguidores No eran ajenos a esta contracultura Por aquel entonces este tipo de crímenes Eran catalogados simplemente como asesinatos en masa Ya que cobraban la vida de varias víctimas Los conceptos de asesinato en serie o asesinato relámpago Aún no habían sido desarrollados o utilizados a nivel general por los medios La policía o el FBI Es así como otros grandes criminales de la época Simplemente llevaban el rótulo de asesinos en masa Como en los casos de Albert de Salvo John Norman Collins O el Zodiaco A pesar de que hoy en día son reconocidos como asesinos en serie Fue en mayo de 1971 Un mes después de que Manson fuese encontrado culpable de asesinato en primer grado Y condenado a la pena de muerte Sentencia que eventualmente cambiaría a cadena perpetua Que el peor caso de asesinato en masa conocido hasta la fecha en los Estados Unidos Con un total de 25 víctimas comprobadas Llegó a oídos de varios medios de comunicación La historia de Juan Corona El asesino del machete Cobraría rápidamente fama internacional Y no estaría exenta de controversias Era el 19 de mayo de 1971 En el condado de Sutter en California Cinco kilómetros al norte de la ciudad de Yuba Y muy cerca del río Feder Cuando un agricultor japonés Llamado Goro Kagehiro Se topó con una fosa recién cavada En medio de su huerto de duraznos Ubicado en el rancho Johnson No había nada en su interior Pero el hallazgo lo dejó intrigado Le preguntó a una cuadrilla de trabajadores Que estaban recolectando frutas cerca del lugar Y ninguno supo responder quién había hecho el agujero Esa misma noche Decidió volver a examinar el terreno Pero descubrió que alguien había cubierto la fosa con tierra A pesar de que en sitios rurales Algunos sujetos tienen la costumbre de enterrar la basura en propiedades ajenas Tuvo un mal presentimiento Y prefirió llamar a la policía Un par de agentes se presentó en horas de la madrugada Y después de excavar en lo que se pensaba era un basurero ilegal Dieron con el cadáver de un hombre Que posteriormente sería identificado como Kenneth Bittaker De 40 años El cuerpo mostraba grandes heridas en la zona de la cabeza El rostro y el pecho Aparentemente producidas por un machete Entre sus ropas Se encontró una revista erótica homosexual Lo que hizo sospechar a la policía Que había sido víctima de un ataque homofóbico Por parte de algún poblador A pesar de que en los Estados Unidos La homosexualidad tuvo cierto grado de aceptación A mediados de los años 60 Claramente también había grupos extremos Que la repudiaban Y este tipo de crímenes de odio No eran del todo extraños En la escena Se encontraron además las huellas de un vehículo Pero nada más que pudiera ayudar a la investigación La autopsia confirmó que la víctima falleció debido a las heridas Aunque llamó la atención la enorme cantidad de laceraciones Dos de las cuales formaban una especie de cruz sobre la nuca El 24 de mayo La policía recibió un nuevo llamado Esta vez de parte de un capataz del rancho Sullivan José Ramírez Con respecto a una fosa cubierta de tierra Hallada por sus empleados mientras operaban un tractor Ramírez Ramírez y el resto de los trabajadores Estaban al tanto del hallazgo Que se había producido el día 19 de mayo Y no dudaron en dar aviso a las autoridades El rancho Sullivan Se encontraba a escasos minutos del lugar Donde los agentes encontraron el cadáver de Kenneth Bittaker Cuatro días antes En el rancho Johnson Por lo que la denuncia los puso inmediatamente sobre aviso Y efectivamente Al escarbar en la tierra Dieron con el cuerpo de una segunda víctima Un sujeto llamado Charles Fleming De 67 años Quien también parecía haber sido brutalmente asesinado a machetazos Esta vez las autoridades decidieron revisar con cuidado la escena Y cerca del lugar descubrieron varias fosas cubiertas de tierra La posibilidad de que en todas ellas se encontraran más cadáveres Era espeluznante No tardaron demasiado en dar con un tercer cuerpo Completamente destrozado Junto a este Se hallaron un par de recibos firmados el día 21 de mayo Por Juan Vallejo Corona Un inmigrante mexicano de 37 años Que ejercía como contratista y administrador De los jornaleros que trabajaban en ambos ranchos Se decidió seguir excavando Hasta que se encontraron otros 6 cadáveres Además de otro par de boletas A nombre de Juan Corona Finalmente el alguacil dio la orden De detención sobre el sospechoso Sería arrestado por la policía el día 26 de mayo Mientras se seguían rescatando restos humanos Desde el rancho Sullivan Johnson Y los huertos aledaños Los agentes que realizaron el registro de la casa Y la oficina de Corona Encontraron un machete Un garrote Una pala Un hacha de doble filo Un par de cuchillos Y una pistola con municiones También se descubrió un libro de contabilidad Que incluía varias fechas Y un listado con 34 nombres de trabajadores 7 de los cuales fueron hallados Dentro de las tumbas Se pudo comprobar que gran parte de las víctimas Eran hombres de entre 40 y 67 años Vagabundos Sin familiares cercanos Que buscaban empleos esporádicos Y era justamente Corona quien los contrataba Reclutándolos en las tabernas del pueblo Como no eran empleados fijos Nadie se cuestionaba si faltaban al trabajo O desaparecían Las autopsias revelaron que todos fueron asesinados con un machete Y las heridas se concentraban en el rostro La cabeza y el pecho Destacando entre todas ellas Un profundo corte en forma de cruz en la nuca Y una puñalada en el esternón Que el asesino realizaba para rematarlos También tenían heridas defensivas en las manos Algunas de las cuales habrían sido amputadas durante el ataque En solo uno de los casos Se pudo comprobar que la víctima había recibido un disparo en la cabeza Los cuerpos fueron encontrados en tumbas poco profundas Con los brazos extendidos sobre la cabeza La camiseta levantada sobre el rostro Los pantalones bajo las rodillas Y los genitales expuestos Lo que hizo suponer a los expertos Que se trataba de crímenes de índole sexual Y que habían sido abusados Y a pesar de que varios testigos aseguraron Haber visto a las víctimas por última vez Conversando junto a Corona O en el interior de su camioneta En donde además se encontraron varias manchas de sangre Este aseguró que era completamente inocente La noticia se difundió rápidamente Y comenzó a atraer a los medios locales Poniendo nerviosos a los lugareños Para el día 4 de junio Cuando concluyeron las excavaciones El recuento total de cuerpos Era de 25 Convirtiéndose en uno de los casos criminales Más abominables de la historia de los Estados Unidos La morgue del pueblo quedó abarrotada de cadáveres Y estos tuvieron que ser trasladados Hasta Sacramento para su identificación Se pudo probar gracias a las autopsias Que las víctimas fallecieron consecutivamente En un lapso de 6 semanas Lo que promediaba un asesinato cada 7 días Algunos agentes de policía declararon Ante los medios de comunicación Que ya habían arrestado al responsable Pero estas serían graves acusaciones Que no hicieron otra cosa que complicar la causa Sobre todo porque el sospechoso No había confesado los crímenes Y la evidencia era circunstancial Incluso el encargado de dirigir la investigación El alguacil Roy Bittaker Convocó una rueda de prensa E inculpó a Corona Antes de que se realizara un juicio Lo que traería varias críticas a su gestión Al mismo tiempo Muchos de los que conocían a Corona Si bien lo consideraban un poco callado Y malhumorado Jamás lo describieron como un sujeto violento Era trabajador Estaba casado Tenía 4 hijas Y asistía a la iglesia todos los domingos Tampoco había antecedentes de que fuera homosexual Lo que complicaba a la fiscalía Pues su intención era la de acusarlo Por crímenes de índole sexual Aunque todo indicaba que Corona era el responsable Poco a poco se fue instaurando la duda En torno a su culpabilidad Juan Vallejo Corona Nació el 7 de febrero de 1934 En Autlán, Jalisco, México No existe información en torno a su infancia o vida familiar Más allá de que en 1950 A la edad de 16 años Emigró hacia los Estados Unidos En busca del tradicional sueño americano Como lo había hecho 6 años antes su medio hermano Natividad Corona Quien era 11 años mayor Trabajó como agricultor durante unos años en California Hasta que se mudó a Merisville En la ciudad de Yuba Junto a su medio hermano A la edad de 19 años Conoció a una chica con la que contrajo matrimonio Pero la relación duraría poco más de 3 meses Y terminaron divorciándose Entre el 23 y 24 de diciembre de 1955 Una catástrofe natural marcaría la historia de la ciudad de Yuba Cuando tras dos semanas de intensas lluvias Se produjo una enorme inundación El dique del río Feder se desbordó Y arrasó con unas 300 casas Además de dejar 38 muertos Miles de personas tuvieron que ser evacuadas Entre ellas Juan Corona Quien tras la tragedia sufrió una severa crisis nerviosa Leía la Biblia de forma compulsiva Y aseguraba que los fantasmas de los fallecidos en la inundación Le hablaban y lo perseguían Lo que comenzó a preocupar a su medio hermano Quien en enero de 1956 Consiguió ingresarlo en el hospital estatal de Dewey En Auburn California En donde sería diagnosticado con esquizofrenia paranoide A la edad de 22 años Fue sometido a una terapia de electrochoque de 23 sesiones Sin ningún tipo de anestesia Y deportado a México 3 meses más tarde A pesar de que dejó de tener alucinaciones Durante conversaciones triviales con sus conocidos A veces aseguraba estar mal de la cabeza Enfermo O pensar cosas extrañas En 1960 A la edad de 26 años Se casó nuevamente Esta vez con una mujer llamada Gloria Moreno Con la cual eventualmente tendría 4 hijas Y en 1962 Volvió a los Estados Unidos En busca de un mejor porvenir para su familia Corona era un hombre puntual y ordenado Por lo que consiguió empleo como contratista Y pudo proporcionar grupos de trabajadores A los ranchos Johnson y Sullivan Entre 1966 Y 1969 Sin embargo el 25 de febrero de 1970 Un horrible suceso se produjo en el Café Guadalajara Un bar propiedad de su medio hermano Natividad Corona Cerca de la una de la madrugada Un cliente ingresó a uno de los baños Encontrando a un sujeto tendido en el piso Sobre un enorme charco de sangre Su nombre era José Romero Raya Y aparentemente había sido atacado con un machete Los labios se le desprendían de la boca Le faltaba la mitad del cuero cabelludo Y tenía el cráneo fracturado en 3 partes Natividad Corona llamó a la policía Y el hombre sobrevivió A pesar de quedar completamente desfigurado Y con daño cerebral Según su testimonio no pudo ver a su agresor Pero sus abogados iniciaron una demanda En contra del dueño del bar Y Natividad se vio en la obligación De vender su negocio para darse a la fuga Aquella noche Tanto Natividad Corona Como su medio hermano Juan Se encontraban en la taberna Natividad Corona fue descrito Como un sujeto violento Y abiertamente homosexual No había pruebas Pero muchos sospecharon Que quizá había intentado seducir a Romero Y al toparse con una negativa Lo atacó por despecho Un mes más tarde Juan Corona ingresó Por un breve periodo A un hospital psiquiátrico Debido a otra de sus crisis Es tras esta salida Que supuestamente comenzó A asesinar a sus víctimas El juicio comenzó El 11 de septiembre de 1972 En el condado de Solano Pocos meses después De que se anulara La pena de muerte En el estado de California Juan Corona estaba siendo acusado De un total de 25 asesinatos En primer grado Varios periodistas de la época Calificaron el juicio Como largo Tedioso Y mal planteado Tanto por la acusación Como por la defensa La fiscalía No solo presentó Pruebas circunstanciales Sino que información incompleta Por ejemplo Los días 24 y 25 de mayo Mientras se realizaba El levantamiento De los cuerpos Corona se encontraba Rondando por el lugar Al igual que varios De los trabajadores La acusación Algunos testigos Y los agentes de policía Estimaron que esta actitud Era sospechosa Corona conocía a todos Los trabajadores De los ranchos Johnson y Sullivan Pues trataba con ellos A diario Y no era extraño Que lo acompañaran En su camioneta De un sitio a otro Aquel vehículo Parecía ser Una pieza clave En la investigación Pero sus ruedas No coincidían Con las marcas Encontradas En el barro Cerca de la primera Tumba descubierta Las manchas de sangre Que encontró La policía En su interior Resultaron ser De un trabajador Herido mientras Realizaba sus labores Agrícolas Y al que el mismo Corona trasladó Hasta un centro Hospitalario En la casa Del acusado Se encontró Un machete De unos 45 centímetros Que en teoría Sería El arma homicida Sin embargo Este no tenía Un solo rastro De sangre Si bien Todos los cuerpos Mostraban Grandes heridas Realizadas Con un machete Una de las víctimas Parecía haber fallecido De un disparo En la cabeza Y cuando se comparó La bala Con la pistola De Corona No hubo coincidencias Quizá Lo más sospechoso Era que En varios de los cadáveres Se encontraron Boletas Firmadas Por Corona Y que muchas De estas personas Fueron vistas Por última vez Junto a él Aún así Esto no bastaba Para acusarlo De asesinato Por otro lado El abogado No llevó a Corona Al estrado No solicitó Testigos Ni tampoco Se valió De los antecedentes Psiquiátricos O la asesoría De especialistas Para alegar locura Y simplemente Se limitó A negar La participación Del acusado En los hechos Al mismo tiempo Docenas de personas Realizaron Protestas Pacíficas A las afueras Del juzgado De Fairfield En Solano Solicitando La liberación De Juan Corona Muchos de ellos Eran parte De la comunidad Latina De California Especialmente Mexicanos Los cuales Acusaban A las autoridades De racistas En vista De que se filtró La información Con respecto A las pruebas Circunstanciales En contra de Corona El 18 de enero De 1973 Juan Corona Fue encontrado Culpable De los 25 asesinatos Y condenado A cadena perpetua Mientras su abogado Richard Huck Lucraba publicando Un libro Sobre el caso Titulado Burden of Proof Durante el proceso Corona Sufrió al menos Dos infartos Lo que produjo Que en una primera instancia Fuese enviado Al centro médico De Bacaville En California Ese mismo año Sería atacado Con navajas Por cuatro reos Quienes lo apuñalaron 32 veces En la cara Y le arrancaron Un ojo Estuvo a punto De morir Pero consiguió Salir con vida Y fue derivado Al centro De entrenamiento Correccional En Soledad California En mayo De 1978 Las autoridades Aceptaron Una apelación En el caso De Juan Corona Debido a la desidia E incompetencia Mostrada Por su abogado La nueva defensa Sugería Que el verdadero asesino Había sido Natividad Corona Y que había intentado Inculpar A su medio hermano Sembrando Pistas falsas Sin embargo La tesis Fue desestimada Por el jurado Natividad Se asentó Durante un largo periodo En México Y según la Fiscalía Resultaba Imposible Que estuviese En California En el periodo En que se cometieron Los asesinatos Juan Corona Nuevamente Sería encontrado Culpable De todos los cargos Y condenado A 25 cadenas Perpetuas El 23 De septiembre De 1982 En 1992 Fue derivado A la prisión estatal De Corcoran Y realizó Un total De 8 apelaciones Las cuales Fueron Rechazadas Según La información Disponible En la apelación Realizada En el año 2011 Corona Reconoció Ser el autor De los asesinatos Confesándole A una psiquiatra Que los había matado Porque eran sujetos Dementes Que habían entrado Ilegalmente A los terrenos Para aquel entonces La salud de Corona Estaba bastante Deteriorada Y sufría De demencia Senil Fallecería A la edad De 85 Años El 4 de marzo Del año 2019 Por causas Naturales Algunos especialistas Creen que Juan Corona Habría cometido Al menos Unos 34 Asesinatos Mientras que otros Piensan que el verdadero Responsable Podría haber sido Su medio hermano Natividad Corona En 1973 Y mientras el juicio De Juan Corona Se encontraba en curso En Pasadena Texas Un sujeto De 33 años Llamado Dean Corr Era encontrado Muerto Dentro de su propiedad Tras una larga Investigación Policial Se descubrió Vio que era responsable De al menos 27 asesinatos Los cuerpos Serían desenterrados Desde un cobertizo Para botes Y otros sectores Aislados Superando La marca De Corona Cinco años Más tarde John Wayne Gacy Volvía a romper El macabro Record Siendo acusado De 33 Asesinatos Para aquel Entonces El fenómeno De los asesinos En serie Ya estaba siendo Estudiado Y documentado Por un grupo De agentes Del FBI Encabezados Por Robert Ressler Y John Douglas Sus aportes Resultarían Invaluables Para la identificación Elaboración De perfiles Y estrategias Para capturarlos Si este video Te gustó Dale like Suscríbete Y compártelo En tus redes sociales Esto me ayudaría Mucho Para seguir subiendo Este tipo De contenido Recuerda Hacer clic En la campanita Para recibir Un mensaje Cada vez Que suba Un nuevo video Te invito A visitar Mi otro canal La crónica Inquietante Un espacio Orientado Al misterio Personajes Extraños Sucesos Impactantes De la historia Y otras curiosidades El link Se encuentra En la descripción También Podrás encontrar El enlace Para comprar Mi libro Monstruos Humanos En donde ahondo En el tema De los asesinos En serie Mi nombre Es Álvaro Y este es El canal Del crimen Agro Más No No Eduardo No 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 O No No Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.